Y te sentirás mejor, mejor La naturaleza La naturaleza La naturaleza La naturaleza Sí, los cárcoles son tus amigos Son los pulmones de la vida Sí, hay reyes limpian las ciudades De todo el humo que respiras La naturaleza Tiene cosas bellas Que con muchas personas creo Más desnudamos Que el mundo tiene corazón La naturaleza Tiene maravillas Que te da sorpresa Con amor Esta es nuestra casa Si la cultura te dirás mejor Mejor La naturaleza Tiene cosas bellas Si tú no las cuidas 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 Muere de tristeza La naturaleza Tiene muchas piezas Ninguno la cuida Muere de tristeza La naturaleza Bueno, ya muy bien No olviden que soy el cual digan de todo el mundo ¡Adiós, rey, sol! Siempre está chiqueando Es verdad, eso quiere decir que Existen las casas de la señorita Geovia Teníamos que venir Sí, tenemos que despedir Nos queda poco tiempo Estas son nuestras últimas gotas En realidad no queremos alejar No se pueden ir, amigas Vamos a hacer la gran fiesta del universo Es verdad Y no pueden faltar Vamos a buscar el árbol para adornarlo Con frutas de los campos, regalos Y cintas de colores ¿Una fiesta del universo? Así es, amiga Pediremos a las estaciones que se demoren muy poquito Y así poder participar en la gran fiesta Yo sé que ellas no se negarán Ellas siempre son muy comprensivas Entonces vamos a buscar el árbol más frondoso de mi campo ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! Rey Sol, Rey Sol, Rey Sol Mis bellas flores del universo ¿Qué desean? Tenemos que decirte algo Sabemos que te vas a molestar Pero es necesario que te lo digamos Porque si no te lo decimos ¡Háblen de una vez! Los dolores estaban peleando mucho Cada uno nos ha sido así A la mejor que el otro A nosotros nos parece que eso está muy mal Porque nosotras somos amigas Me vas a ir a buscarlos Eso es lo que voy a hacer ¡Coronares! ¡Hemos hecho una buena acción! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!